La oficina de turismo cambia de ubicación y se traslada a la planta baja del ayuntamiento, así lo ha afirmado Consuelo León, concejal de turismo. Esta oficina, además de proporcionar información de Villanueva de la Serena, de sus monumentos, espacios significativos y también de sus eventos, ofrece además información de cualquier destino de Extremadura, así como dos tipos de visitas guiadas y gratuitas. La principal novedad es que las visitas guiadas, abiertas, que se vienen realizando, para que todos los habitantes que quieran conocer el patrimonio y la historia de nuestra ciudad puedan hacer estas visitas y se conviertan en los principales embajadores turísticos de nuestra ciudad. Actualmente ofrecemos dos tipos de visitas. Una, que es Conoce tu ciudad, que tiene un recorrido por los monumentos principales de Villanueva de la Serena. La visita comienza en el Palacio Consistorial La Jabonera, que es un edificio de estilo modernista del arquitecto Aníbal González, que, entre otras obras de este arquitecto, tenemos la Plaza de España de Sevilla de 1929. Esta visita continúa hacia la Iglesia de San Francisco, donde se visita su interior y su claustro. Y luego continuamos hacia las pasaderas, donde nos paramos en la escultura del homenaje a los agricultores de Villanueva, donde los técnicos de turismo nos hablan de la Villanueva más primitiva. Continuamos hacia arriba, hacia la Iglesia de la Asunción, y desde allí también nos cuentan la leyenda de la sirena. Una vez que ya hemos visto esa parte, terminamos en la Plaza de España conociendo la figura de Pedro de Valdivia y los técnicos nos hacen unas reseñas históricas de nuestro ayuntamiento. Y la otra visita que actualmente tenemos es Puertas en el Tiempo, donde se hace una parada en los edificios más emblemáticos, con más soleras e historia, tanto públicos como privados. Esto, por ejemplo, nos paramos en la Casa de la Gobernación, la Casa de la Tercia, la Puerta de los Bolos, la antigua cárcel, etc. Esta visita se hace mediante reserva en la Oficina de Turismo, y la gente se apunta y los viernes se hace la visita. Pero también existe la posibilidad de que si un grupo de villanovenses o de visitantes se juntan, hacemos la visita a demanda. El día que se junta un grupo de diez, se hace una reserva y se hace la visita. También se pueden solicitar, a través de correo electrónico, a la dirección de oficinaturismo, arroba villanuevedelaselena.es e incluso por teléfono al 924 84 60 10 extensión 41 126. La Oficina de Turismo también está presente en todos los eventos de nuestra ciudad, en los eventos más importantes, como es la Feria del Coleccionismo, la de la Tortilla, la de oportunidad de las mujeres de empresaria. Y estamos allí con el objetivo de que todos los visitantes se puedan acercar a conocer la oferta de nuestro patrimonio y nuestra cultura, así como también se les da información de los alojamientos y restaurantes para hacer más agradable la visita de las personas que nos visitan. Bueno, por otra parte, desde la oficina no solo ofrecemos información de Villanueva, sino cualquier persona que quiera conocer o ir a cualquier destino de Extremadura, le ofrecemos información, así como pueden recoger folletos de los puntos más turísticos de Extremadura. También tenemos información sobre los balnearios, los festivales, los museos, etcétera, de toda Extremadura. Este año la oficina de turismo ha tenido un total de 1.370 visitas. Ha habido un incremento con respecto al 2017 de un 25%. Este dato nos da una pista de cómo nuestra ciudad despierta cada vez más interés, gracias al compromiso y el esfuerzo que desde este equipo de Gobierno se hace para la divulgación de nuestro patrimonio y de los eventos culturales que aquí tenemos, principalmente la Carrerita, la Tortilla, el Calle Teatro, así como los espectáculos de calidad y los congresos que se realizan en el Palacio de Congresos desde el 2017, que se abrieron las puertas. En lo que va de año ya son 260 las personas que han pasado por la oficina y 130 usuarios los que han hecho las visitas guiadas por nuestros técnicos. Ya tenemos planificadas y reservadas visitas de un grupo de eslovenos que viene a Extremadura y ha decidido visitar nuestro pueblo, y un grupo también del País Vasco, entre otros. Esto quiere decir que Villanueva se está convirtiendo en un punto importante dentro del turismo en Extremadura.